Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, 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 están perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, 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 quizá. Sí. 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 Gracias por ver el video.